Acerca de esta visita. Una carta abierta que yo en el fondo también agradezco porque creo que pues es una visión, tiene sus puntos positivos y también a partir de eso tenemos que construir nuestra iglesia. Esperamos que no vaya en contra de la unidad y que todos, a pesar de nuestras deficiencias, busquemos la unidad y marchemos como iglesia.